Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. La pregunta de la noche en nuestra cuenta de Twitter, ahí la ven, arrobaepoliticoscdn37. Nos preguntamos si ustedes consideran que se debe despolitizar la elección de jueces de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y del Defensor del Pueblo. Esta pregunta asume que, de hecho, está politizada la elección. O sea, toma como un precedente que es así, porque si no, no se pregunta de esa manera. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Tú te aseguras de que quieres empezar? Sí, estoy muy bien. No tengo ningún tema. Te digo porque a veces el que batea de último, bueno, la puede sacar de honro. Pero me puede tocar otro turno. Dale, dale. Mira, yo creo que, como hemos analizado aquí los méritos, y por eso hablaba de que el Congreso se apresta a evaluar los perfiles de cada uno de los aspirantes a esas posiciones. Es importante, como decía bien Guadalupe, la meritocracia de que el ciudadano que aspire tenga todos los méritos, no solamente profesionales para cumplir, sino también morales, de valores, de principios, y de que sea reconocido dentro de la sociedad bajo esos perfiles que realmente el país demanda para esas posiciones tan importantes. Pero no creo que el ser político descalifica a una persona que cumpla con esos perfiles. Me explico. Aquí se seleccionó una vez a César Estrella Salarán en un momento de crisis electoral. Una persona que se decía que era de la sociedad civil, tenía una ascendencia como jurista de Santiago y un buen nombre, pero después de ahí terminó aspirando a presidente de la República. Es decir, sin embargo, a veces tú tienes a políticos que pertenecen a partidos políticos, cumplen con los perfiles, los méritos establecidos, y posiblemente después de ahí pueda aspirar o no, o dedicarse a la vida privada. Pero el hecho de ser político per se no lo descalifica, porque en definitiva también estos son entes políticos, porque van a trabajar políticas públicas desde el punto de vista de la justicia, de todo lo que tiene que ver con el tribunal constitucional, el superior electoral, en la misma Suprema Corte de Justicia. Y por el otro lado, que ya no pertenece a las altas cortes, está el defensor del pueblo y la Cámara de Cuentas. En ese sentido, yo creo también en la evaluación de esas personas que se seleccionan, de que el control social esté también por encima del desempeño de cada uno de ellos. Pero no creo que el término despolitizar per se le quita los méritos a una persona que pudiera tener todos los méritos, los perfiles, pero por ser político lo descalifica. Yo quiero saber, por ejemplo, en República Dominicana, todo el mundo, si no es político, es fanático del Licei, del escogido, pero siempre tiene un fanatismo. Buscar esa independencia de criterio, desde el punto de vista político, es bien difícil. ¿Qué es lo que nosotros debemos decir cuando esas personas se seleccionan? Que sus actuaciones estén enmarcadas dentro del rol que le manda la Constitución y las leyes, y que cuando vaya, en el caso de que tenga que impartir justicia o seleccionar, pues sus decisiones estén basadas en el derecho, en la Constitución, en las leyes, y en el proceder de equidad y de justicia, que es lo que se espera. Bueno, a mí me parece que es importante hacer esa aclaración. Una cosa es pensar en que no haya una repartición del pastel entre los partidos políticos que tienen el control del Congreso de la República, que son los que van a votar por las personas que van a aspirar a estas funciones, y que eso es lo que no debe ocurrir en este proceso de elección de estos integrantes. La despolitización no se da. ¿Por qué? Justamente porque todos somos políticos. Aún y cuando aquellas personas que lo que hacen es vida ciudadana, un ciudadano común hace vida política. Otra cosa es que se hace vida partidaria. Si tiene una militancia y si responde a su partido únicamente. Ahora, hay otro elemento que me gustaría proponer para el debate, y es que con el objetivo además de lograr restablecer la confianza en la clase política hoy día, en ese proceso electoral que fue con tantas situaciones difíciles, señaladas por la oposición, por candidatos y candidatas, me parece que se puede buscar un mecanismo para que el Senado de la República y la Cámara de Diputados puedan buscar asesores que estén vinculados a la academia. Parece que hay que darle un rol importante a las academias, a las facultades de estas carreras que son afines a lo que se va a elegir, a los integrantes que se van a elegir. El Consejo de la Magistratura se planteaba eso en un momento. La Comisión de Rectores de las Universidades o los directores de Escuelas de Derecho de la Magistratura de la carrera para que su experiencia, su conocimiento fuera puesto a la decisión. O de economía, de contabilidad. Y de apoyo a la misma del Consejo, porque, y perdóname, Guadalupe, en el Consejo hay personas que no son abogados. Tenemos otra compañera ahora, Josefa Castillo, que es miembro y no es abogado y probablemente hay aspectos de tu poder evaluar la capacidad de un jurista que ella tal vez no tiene la herramienta en esa parte, pero sí le ayuda su experiencia legislativa, su conocimiento por su tema. Sin embargo, fue seleccionada por su posición política, no por el derecho. Claro, lo que quiere decir exactamente es que tú necesitas tener un cuerpo de apoyo para que un cuarto de al lado, como se dice muchas veces en los seminarios, en las diferentes cumbres, para que haya un apoyo necesario. Yo me acuerdo en el 2000, en el 2000 o en el 2010, ¿verdad? Algunas veces, a un senador del partido, tuve algunos contactos y hablé un poco y él me preguntaba alguna cosa porque no era abogado, para conocer un poco el mecanismo de cómo era el manejo, y él era miembro del Consejo de Magistratura. Pero además porque se van a hacer puntuaciones, se van a hacer ponderaciones, se van a revisar currículos, y esto debe hacer gente que tenga esa especialidad también, que no se haga solamente con criterios políticos de carácter partidario. Entonces sería interesante que se conformara un equipo de asesores vinculados a las academias. Recordemos que en el recién pasado proceso electoral... Y creo que también, yo creo que va a verificar incompatibilidades que dice la misma ley que es selección. Pero, por ejemplo, ahora en los debates electorales se hicieron, los que hacían las preguntas en los debates que organizó la Finjus, eran justamente los decanos de las facultades, de las diferentes facultades. Entonces, generar un instrumento como ese, me parece que podría contribuir a generar confianza y a mejorar la gobernabilidad democrática en nuestro país. Guadalupe, tú mencionabas algo, y voy a recoger esa palabra, que es generar confianza. Lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue algo tratando de generar confianza, se hizo un sistema de evaluación para los miembros de la Cámara de Cuentas, y se estableció todo un mecanismo de un perfil, inclusive evaluándose, se involucraron profesores, y yo me sentí, lloré la vergüenza ajena, aún siendo diputado, cuando después de nosotros, generar confianza, nosotros hicimos toda esa evaluación, y cuando se iban, se tenían que enviar las ternas, entonces aparecieron cinco nombres, que no se evaluaron, que su único mérito era ser político, que bien que sean políticos, era ser políticos, acólicos a un determinado presidente. Eso lo puede ser. Quedó inconcluso el proceso de generar confianza. Y entonces, fue al Senado, y por arte de magia, esos cinco fueron los que salieron electos. Qué mal mensaje le dimos a profesionales universitarios que fueron allá, inclusive hasta un profesor mío hoy, en la maestría de Derecho Constitucional, que fue y se evaluó, y yo me sentí mal, porque él no es de mi partido, es del partido de liberación dominicana, pero amor no quita conocimiento. Y yo lo que quiero es que sean gente preparada, gente que tenga compromisos con la República Dominicana. Y quería llamar en ese tema de generar confianza, que ojalá estas personas hoy, que tienen nosotros, los diputados, que tenemos error, que generamos confianza, pero esa confianza cambió al llegar al Senado. Pero también, que el Consejo Nacional de la Magistratura, que de conformidad al artículo 178 de nuestra Constitución, que nosotros la sumamos y respetemos. Pero ustedes tienen dos miembros ahí para generar esa confianza. Sí, yo, pero puedo decir, hay, sí, pero... ¿En el Consejo? Sí, hay ocho. El primero, el Tribunal Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura, estará integrado por ocho miembros. Primero, el Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina, Presidente de la República. Vamos a poner un voto. Jen A. Rodríguez, Procurador General de la República. Jen Alain. Jen Alain. También. También. Pero resúmenlo, son de ocho, cinco. El PLD tiene cinco. Vamos a ponerlo seis. 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 Bueno, depende de quién sea el juez. Pero a qué se debe ese número, pregunto yo. A la composición que dice. A la representación democrática. Y a un tema constitucional. A la democracia y a la soberanía que se expresó. Como tú dices generar confianza, yo creo que... Como tú dices generar confianza, a mí no me importa el número. El número. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue bueno seleccionar a Morel Celda en contra de Roberto Rosario? O a Salvador Ramos en contra de uno de los jueces actuales. O a Rafelina Peralta cuando en su momento la oposición tenía una mayoría y lo aplicó la planadora a todo el mundo. Y ahora es malo. Es decir, porque sea pelereísta. Es decir, por eso es que nosotros debemos irnos. Más que a la politización del tema. A un análisis crítico. ¿De qué es lo que debe ser? A mí me gusta hacer un ejercicio político. Pero déjame ver, es que un análisis crítico, mi querido colega y hermano Tobías, no se hace mirando hacia atrás. Porque tú hablabas acólito al PLD y lo llevaba al PLD porque el PLD es el que tiene la mayoría. En ese momento, pero la historia está ahí. Pueblo Dominicano. Pero que tiene que ser el PLD lo que es el que tiene la mayoría. Y usted fue parte de eso, de que a nosotros nos tomaron el pelo, nos tomaron desreglado para la elección de los niños a la Cámara de Cuentas. A usted y a mí. Hicimos una evaluación, evaluamos a todos los miembros, su perfil, según maestría que tenían, según cursos internacionales. Y después pusieron a cinco tajalanes que no fueron y se sometieron a eso. Y luego esos cinco salen en el Senado. El ejercicio responsable de la política y la coherencia sobre todo. Me gusta lo de la coherencia. Yo no puedo venir aquí a criticar de que los miembros de las altas cortes o de la Cámara de Cuentas o del Tribunal Superior Electoral o de la Junta Electoral no sean políticos. Y mañana presentarme con mi currículum a que me sea evaluado simplemente porque alguien me dijo, postúlate que nos toca a un miembro, para que estemos claros. Entonces yo pienso que en esta etapa hay que dejar, lo que hay que despolitizar sí es, ese tema de señalar de que el que puede ser miembro de un partido no pueda participar en esa situación de evaluación. Porque yo puedo decir, no hombre, lo dije ahorita, Eduardo Jorge Prats, para mí es un jurista conocedor a carta de cabal del tema constitucional en la República Dominicana, que sería un lujo para el país, tenerlo como juez. Para poner un nombre. ¿Está descalificado? No pudiera. Entonces, yo pienso que como él hay muchos más. Tú tienes una cantidad de abogados en todos los partidos que tienen, yo tengo uno que mandó a Olivero del Partido Reformista. Un joven preparadísimo que pudiera ser miembro de la Alta Corte, ¿por qué no? Ahora, ¿cuál es el tema? Pero no se trata de eso. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Perfectamente. Que en el ejercicio de sus funciones estén apegados a las reglas en el sentido general y la demanda de la población, y en momentos donde tenga que evacuar una sentencia, está pegado a derechos. O sea, para mí es la preocupación real que yo tengo. Yo no quiero como que este debate lo llevemos de que tú tuviste mayoría aquí, tú tienes mayoría aquí, porque evidentemente el PLD tiene mayoría. Ahora, el PLD le corresponde, y debe cubrirse más que todo el mundo, a que quede bien este proceso. No puedo apostar el PLD en estos procesos como tú planteabas, Alexis, que pasaron, que antes se puso de relajo a la gente, de presentarse a un currículo. Yo vi gente muy profesional que, por eso no quise mencionar más nombres, porque hay mucha gente que no pudieron ni siquiera ser evaluados en su momento, y que hicieron buenas presentaciones cuando uno los ve en televisión, y nunca se mencionaron sus nombres. Pero finalmente pasó también con la Constitución Dominicana. Trece juristas dominicanos de todos los sectores hicieron una aportación de un modelo de Constitución Dominicana. Claro, los diputados eran los que tenían en ese momento la facultad de votar por cada uno de los artículos, pero el propio gobierno cuando sometió la propuesta fue muy diferente a lo que los trece jueces dijeron, y eso se divulgó en todos los medios, tuvo que venir Finjus y coger un código o una Constitución comentada, y recoger las opiniones de sus jueces para que no se perdiera. Entonces yo creo que los procesos tienen que ser transparentes, y hablé de la coherencia y la consistencia que tiene que darse en cada otro proceso. Bueno. Sí, yo quiero sumarme también a la diferenciación del concepto entre despolitizar y despartidizar. Exactamente. Creo que es necesario despartidizar el proceso. No, te voy a explicar. Porque es una cuestión de los intereses que represento. Yo puedo ser político y tener una visión de los intereses que necesita mi país, y mantener el respeto a esos intereses. Y otra cosa es usted ser político, partidario, y entonces obedecer pura y simplemente los intereses de un partido político, que es el error en el que el PLD ha venido cayendo cada vez y cada vez. Pasó con la discusión de la ley de partido en aquel momento. Se hizo todo un escenario para una discusión y lograr un consenso, y cuando ya hubo un consenso, entonces el PLD es así, viene con otra ley a su merced, a como quiso. Pero también aquí en este país pasó una discusión nacional sobre el tema de las políticas nacionales de juventud. Movilizaron miles y miles de jóvenes a nivel nacional para hablar de unas políticas nacionales de juventud, y cuando se sentaron diseñaron unas políticas nacionales de juventud a merced de lo que se quería también el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces la democracia dominicana necesita en este momento en el que nos encontramos que demos un salto. Y si el PLD continúa arropando con su poder todas las decisiones y vamos a decir llevando a sus intereses partidarios las decisiones políticas trascendentales para este país, entonces la democracia continuará en picada, va a desmejorar la calidad de la democracia, y es ahí donde no podemos llegar. Así que es un llamado al PLD de que sea consciente de que el país necesita verdaderas transformaciones y no puede darse esas transformaciones basadas en la representación solo de sus intereses. Bueno, los países para que puedan avanzar necesitan de partidos que ejercen su rol, de una oposición que realice también su rol, que en este caso tiene que ser una oposición constructiva, propositiva, y en ese sentido cuando hablamos de generar confianza, que fue una propuesta que hizo Jack Attali cuando planteó cuáles eran las causas, los elementos fundamentales para lograr una cohesión social en la República Dominicana y lograr al 2030 un país de bienestar sostenible y de desarrollo. Y ahí es que él plantea el tema de la confianza. Ahora, la confianza tenemos que ganarla cuando establecemos procedimientos claros, transparentes, plurales, que además esas reglas las respetamos todos y todas, que son para unos y no para otras. Ahí es que tenemos que avanzar en el país. Hay una frase que usa un exalcalde de San Cristóbal, que yo puedo estar de acuerdo, no, pero él dice que en política nadie es de nadie, que la gente es de sus intereses y es de lo que tal vez cree y piensa en el momento. Tenemos muchos ejemplos de gente que ha sido seleccionada por el partido político y de que lleguen al cargo se ligan totalmente. Y ustedes ven un ejercicio independiente de la institución que está. Entonces yo creo que partir del hecho de que una persona milite o que una persona tenga un pasado político, porque en los 70 pasaba en los 60. Yo creo que eso no puede ser tampoco un sello de que usted no es un profesional capaz. Pero no es lo que ha pasado aquí. Pero perdóname, por eso yo dije en mi palabra introductoria que la gente infiere. Cuando yo voy a un tribunal, yo digo calidad como profesional, yo no digo, ven y me he abogado del partido de reformistas cristianos. Nada más el superior electoral lo puede hacer. Entonces eso hay que tener y definir muy bien el procedimiento, como decía Alexis, para no caer tampoco una trampa y un relajo a la gente. La pregunta es, perdonen que yo les haga esta pregunta ya para concluir el programa. La pregunta es, ¿qué ha cambiado para que ahora sí haya confianza en que después de ese análisis de perfiles muy profesional, que seguro van a ser en la Cámara de Diputados, pues después se pase a elegir al que toque, al que corresponda o el que alguien se le pase por la cabeza. Por eso sale el tema de politizar. O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué la gente debe confiar ahora? Cuando antes pasó lo contrario. Mira, yo creo que no hay razones para confiar en este momento. De hecho, la gran batalla que se está librando en este momento entre el danilismo y el leonelismo no es el tema de los tucanos, es el tema de la composición de las altas cortes. ¿Tú sabes qué esperaba yo? Y ese es el tema que está en cuenta. Bueno, ¿tú sabes lo que yo esperaba? Que por lo menos los dos diputados de la mesa me dijeran que ahora los diputados sí tienen conciencia y si pasa algo diferente a lo que ellos evaluaron, pues me imagino yo que el que se burla de uno no por lo menos tiene que protestar. ¿Sabes qué pasa? Que eso se aborda afuera. Y entonces los diputados hacían o hacíamos una cosa, pero esas cuestiones se trabajan fuera y se hacen acuerdos de acento fuera. Y eso es lo que hay que oponer. Eso es lo que hay que oponer. Y entonces va a irle. Y las leyes suelen bonitas. Lo lamentable es... Pero no solo el PLD. Yo creo que aquí lo hacen todos los partidos. Y dicen, bueno, este es mi cuota, yo te voy a apoyar esto si tú me apoyas esto. Lo lamentable en este país que en esta época, con tanto acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, oye, seguimos haciendo procesos que no son transparentes. Yo no entiendo eso todavía. Por eso yo digo, y soy más realista, y digo, bueno, no me digas a mí que no puedo ser partidario, porque también conozco gente que quiere apoyar a una persona que no es de un partido, pero es cercano a él, y va por detrás a llevar un discurso en los medios de comunicación, por detrás va ya, currículum también, evalúame el mío también. O sea, eso yo creo que la transparencia es lo que es fundamental en este proceso. Bueno, tenemos que despedir ya el programa de esta noche. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, como siempre, interesante el programa de este viernes. Con eso arrancaremos probablemente la semana que viene. Y yo quiero agradecer a Teda lo que hace... Guatísima, ¿verdad? Así es, esta trenza que me hizo hoy... Muy linda. Pero es la naturaleza. Teda es nuestra maquilladora de este viernes, porque vino por nuestra querida Odette P.D.E. y ambas son extraordinarias, pero bueno, Odette, tú sabes, Teda es Teda. No traiciones. Teda tiene las rayas, como quien dice. Yo le recomiendo a López, que es una sobrina que hace una bonita trenza, sobre todo a mi hija más pequeña también. Ah, pues vamos a... Perfecto, nos vamos chicos, gracias. Y tú lo juro, la verdad, tú viste. Gracias por acompañarnos. Tenemos ya que despedir esta edición de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre. Manténgase en sintonía de CDN. Bye, bye y feliz fin de semana.